Muy buenas a todos, yo soy Silver y aquí estoy en una nueva review de Edens Zero. Antes de empezar quiero comentar que les dije a algunas personas que esta semana iba a sacar una review sobre Fairy Tail, sobre cosas buenas de Fairy Tail, pero la voy a aplazar ya que este viernes es el final de temporada de Dr. Stone, así que voy a sacar la review de eso y voy a aplazar lo de Fairy Tail. En fin, esta vez me sitúo en el volumen número 3, donde empieza el arco de Guilds. Esta review se va a centrar en este único arco, ya que en cuanto a duración es prácticamente igual a lo de Noma y Skull Fairy juntos. Este arco va desde el capítulo número 15 hasta el capítulo número 18. Pero bueno, empecemos. Al final del arco de Skull Fairy vimos que alguien despertó dentro de la nave, que por cierto, en el inicio de este arco Chiki menciona que la nave no es solo suya, sino que es de todos sus amigos, excepto de los paquetes. Por cierto, aquí nos dan a entender que a Chiki le dan miedo a los insectos, aunque parezca una estupidez, está bien que los personajes tengan alguna fobia o algo, por muy random y ridículo que sea. ¿Por qué? Porque esto le da un toque más humano al personaje. Bueno, mientras se dirigen a Blue Garden, tenemos un poco de fanservice mezclado con narrativa en el que el gatito azul, azul, que ya he dicho, dice literalmente que es una máquina, ya que nos dicen que este baño servía para las máquinas también. Así que aquí ocurre lo más interesante. De repente Rebeca se mira al brazo derecho y se da cuenta de que tiene las mismas marcas que Chiki, que Wise y que August. Sí, August. Sí, el tipo ese de cierto anime que se murió cuando vio a su mamá. Aquí el gatito azul nos dice que parece que este baño estimulaba al éter del cuerpo. Ahora bien, ¿se dan cuenta del nivel de intelecto de este gatito azul, que no sé cómo se llama, con el otro gatito azul llamado Happy? ¿Cómo cambia la cosa cuando te crías con este tipo y cuando te crías con Lucy? Bueno, aquí a Rebeca se le pasa literalmente la mano y lanza un Kamehameha a una mano como Gohan, pero esta vez lo manda al techo como Iwain. Luego nos muestran el outfit nuevo del prota y Rebeca comenta que quizá existe la posibilidad de que pueda lanzar Kamehameha con una mano. A lo que Wise le dice, oye, no seas tonta, como mínimo necesitas varios años para aprenderlo. A lo que el prota le dice, bueno, yo lo aprendí en un mes. Y Wise queda como, what the fuck, no puedo ganarle al tipo que también se aprendió el segundo origen en un solo mes en otro manga. Luego de esto aparece la mujer que había despertado en la nave. Esta mujer se identifica como una de las cuatro shining stars o estrellas brillantes del rey demonio. Por cierto, el diseño de esta parte de la nave como ella misma se hace llamar, me parece muy bueno. Aquí le dice que ella va a cumplir cualquier orden de Shiki sin cuestionarla. A lo que Shiki le dice que, a tono de broma, que ladre y la mina literalmente se puso a ladrar realmente cuando estaba leyendo esto. No pude evitar reírme. Aquí es cuando la mina utiliza una técnica llamada Porsche con la cual purgó literalmente todo lo malo que estuviera en la nave. ¿Y por qué menciono esto? Porque aquí responden a otras de mis preguntas en las reviews anteriores. Que es el significado o al menos de dónde vino el nombre Eden Zero. Y es que Eden Zero era el nombre de la nave. Pero claro, como estaba toda la nave cubierta de porquería no se veía. Luego esta mujer que hasta este punto aún no nos dice cómo se llama, nombra a Shiki como el nuevo rey demonio. Aquí la fanservice dice que la nave aún tiene que recuperar su poder y que ella sabe que van en busca de madre porque puede oír cualquier conversación dentro de la nave. Honestamente incluso antes de leer lo que dijo Rebeca, lo primero que se me vino a la mente cuando leí eso fue, que miedo. Aquí menciona que ella puede controlar la nave a voluntad y que literalmente la vean como un componente más de la nave. En cierta forma sería como el cerebro de la nave probablemente. Aquí es cuando trae el muro que narraba la historia del festival del rey dragón. Y dice que la única forma de superar a los dragones de la cascada del dragón es si tienen a las 4 Shining Stars. Y así es como el autor, que ya puso una meta que era ir a ver a madre, también va poniendo diversos subobjetivos para alcanzar esa meta. Honestamente me gustó bastante esto. Otra curiosidad, aquí vemos que el gatito azul es literalmente masoquista. O sea, la paliza que se comió en el masaje fue peor que la que se comió Acnologia. Ah no, verdad que ese se murió de un solo golpe. Bueno, pero aquí es cuando también me aclaran la duda que tenía respecto al gatito azul, que no sé cómo se llama. Aquí nos dicen que en verdad el gatito azul, más que repararlo, lo que hizo Wise fue transferir sus recuerdos a un robot. En pocas palabras, es el mismo gatito azul, pero en otro cuerpo, se supone. Menciono esto porque hasta ahora yo pensaba que Wise había reemplazado algunos órganos o algo así. Ya saben, como los androides de Dragon Ball. Bueno, cuando llegan al gremio aparece de nuevo la Wendy tamaño familiar. Y a propósito, yo no sé de dónde saca o dónde hace sus videos si parece que está todo el día en el gremio. Luego cuando la mirajer le dice que el maestro del gremio quiere hablar con Rebecca, pensé que no sea igual a Makarov, por favor. Eso fue lo que pensé. En fin, aquí es cuando el arco arranca de verdad. Porque aparece alguien de quien hasta aquí no sabemos su nombre. Y menciona que tenía como objetivo a la Wendy tamaño familiar. Luego Rebecca va a hablar con el maestro del gremio, Shiki va a turistear por ahí con Pino, con cara de un japonés promedio. Y volvemos a la escena en que aparece el tipo misterioso. El tipo le da una paliza a los guardias de la Wendy. Y bueno, no es nada muy espectacular porque imagino que estos tipos deben ser puros paquetes. Y entonces aparece Shiki y la cosa se prende. Una curiosidad es que si bien lo que está haciendo este tipo no es bueno, al menos aquí nos da indicios de que el tipo no va de matón por la vida. Es decir, él en un principio no tiene intención de pelear con Shiki y simplemente matarlo por deporte, sino que lo hace solamente si se interpone. Esto nos da entender o nos da un indicio sobre las motivaciones del personaje. Por cierto, ¿cómo le dieron al fanservice con Elsa en este volumen, ah? Luego arranca la pelea entre Shiki y el tipo, quien no sabemos todavía cómo se llama, y podemos ver que él puede usar ninjutsu mecánico. A ver, que nadie se queje diciendo que este medio robot puede usar ninjutsu, porque si los Gundam de Naruto podían, entonces todos pueden. Por favor. A propósito, ¿este tipo puede controlar mejor el elemento viento que el prota de Naruto? Recuerden que lo único de viento que podía hacer Naruto era tirar el Rasen Shuriken y nada más. Al final de la pelea, el tipo se va y le dice a Shiki que su nombre es Jin y luego cuando están en el gremio aparece el gatito azul hecho bolsa y menciona que alguien se llevó a Rebeca. Aquí es cuando en las noticias dicen que ocurrieron múltiples secuestros y que todas las mujeres secuestradas eran youtubers. Aquí se van de vuelta a la nave y aparece una mina que anda sin pantalones y se da a entender que sabe de qué están hablando al menos. Luego aparece Rebeca atada junto a varias mujeres youtubers y menciona que ahora eran propiedad de alguien a quien llamaban hermana o sister, la que era la líder del gremio de mercenarios Logout. Luego de un discurso motivacional de Rebeca, nos muestran el número de suscriptores de las youtubers y los de Rebeca. Y me reiría pero me siento tan identificado con este acero. Bueno, mientras van a rescatarlas nos comentan que el planeta Guild es un nido de ratas y que está lleno de delincuentes. Ya saben, como en cualquier barrio peligroso. Por cierto, aquí por fin mencionan el nombre de la bruja a cargo de la nave. El nombre de esta mujer era Witch. Aquí también nos comentan cuáles son los nombres de todas las Shining Stars. Witch se encargaba de proteger la nave y de dirigirla. Sister podía utilizar el Eden's Life, una habilidad de curación, ya que ella hacía las reparaciones de la nave y de las máquinas que estaban en la nave. Valkyria era la espada de Eden, probablemente tenía poder ofensivo y Hermit era su corazón. Luego Witch le dice a Pino que será la luz de Eden. Después aparece Wise y una mujer junto a él en la nave y nos muestran su interacción previa. Aquí cuando Wise habla con Homura podemos ver que eres muy rápido para pensar, ya que de inmediato se dio cuenta de que Homura sabe que es el Eden Zero, que es una nave y todo eso por la forma en la que ella se expresó. Aquí curiosamente Wise no quiso decir cuál era la condición que le pidió a Homura para dejarla subir a la nave. Bueno, después Homura menciona que también puede usar el Etergear. Si recuerdan ese poder que en el capítulo 1 nos dicen que es un poder, no sé, que solamente surgía en un Saiyajin cada mil años. O sea, digo que pocos tenían. Bueno, aquí parece que en realidad ese poder legendario de los demonios o lo que sea, lo venden también en la farmacia más cercana. Lo importante aquí es que Witch parece conocer el tipo de Eter que esta mujer tenía. Luego aparece Ilega frente a Rebeca y las demás youtubers. Y les dice que cuando se aburre le dan ganas de convertir mujeres en muebles y que hoy se le antojó convertir a youtubers. Bueno, ya saben, como a cualquier persona. Y luego para hacer esto más gráfico nos muestran a una mujer en una posición bastante cuestionable. El punto es que con un arma la convierte en piedra y bueno, luego las queda mirando y piensa, oye, ¿por qué tienen la ropa puesta todavía? Esto ya no parece un manga de Hiromashima, ¿qué está pasando? Así que desnúdense. Luego Pino le dice a Wise lo que en el fondo todos pensamos. Que Wise es una buena persona, aunque sea medio paquete y se haga el tarado y que diga que nada le importa y eso. En el fondo es buena persona. Luego vemos otro avance en lo que a ambientación de escenario se refiere. O sea, esto no es todavía One Piece, pero al menos ha mejorado mucho en este aspecto el autor. Luego de llegar a Guilds entran a la iglesia y de pronto irrumpe la escena la líder del logout. Aquí Witch nos da una pista sobre ella, ya que nos dice que no se parece nada a la sister que ella conoce, pero que su código es el mismo. En este punto pensé que quizás esta mujer había matado a la verdadera o que quizás era la verdadera, pero estaba siendo manipulada por otra persona. No estaba ni cerca. Luego vemos la primera muestra de habilidad de Homura. ¿Quién cortó un misil como si fuera un pan con la espada de Ether? Por cierto, la espada se llama Soul Blade y Homura dice que esta espada se la dio su maestro para derrotar al rey demonio. Que por cierto, cada vez que digo rey demonio me acuerdo de Picoro. Cosas que pasan. Luego cuando Rebeca escapa y Shiki la salva, podemos ver al prota completamente fuera de sí. Y esto es tanto que ni siquiera escuchaba a Rebeca. Aquí Pino hace lo que hacía Aome en Inuyasha y lo neutraliza completamente para que éste vuelva en sí. Luego aparecen todas las youtubers que lograron escapar y aquí descubrimos que el que escribe este manga es en realidad Kakashi, el niño que copia porque... Bueno, pasando a otra escena, aquí viene Jin nuevamente y reanudan su pelea. Y Shiki menciona que sabe diferenciar muy bien entre una pelea común y corriente y una pelea a muerte o para proteger a alguien. Cuando aparece Wise, le dice a Homura que el hecho de que sea tan poderosa también la hace muy peligrosa. Y le demuestra que sí, Wise es un crack y que puede remodelar todo el manga si se le antoja. Después aparece Witch y se da cuenta de que apareció de nuevo Cron of Age. Y wow, no pensé que esta cosa pudiera viajar por el espacio tan libremente. Y con esta toma podemos ver que probablemente lo primero que aprendió a dibujar Hiromashima fueron mujeres. Porque este dibujo honestamente es espectacular. Y este Kakashi es muy inteligente. Ya en el volumen número 4, Witch nos dice que no necesariamente Cron of Age siempre roba 50 años. Y que de hecho no hay forma de saber cuánto tiempo va a ser el que va a robar de un planeta. Y que si fuera ese tiempo, si Cron of Age le roba a Guilds 50 años, nadie que llevara menos de 50 años en Guilds va a sobrevivir. Es decir, van a desaparecer. Volviendo a la pelea de Chiki, podemos ver que esta pelea esta vez es completamente unilateral. Y aquí hay que aclarar que esto no es un power up raro del prota, sino que simplemente la primera pelea nos estaba peleando a tope. Cuando aparece Sister, Chiki le dice que aunque sea una Shining Star, le va a partir el cuello. Así que ella dice que bueno, que se va a quitar la ropa. Luego Wives descubre que la Sister que conocíamos en realidad era una impostora y que la verdadera estaba ahí abajo atrapada. Por cierto, como dije, el prota puede aplicar su poder de muchas formas. Y aquí se saca de la manga unas balas de gravedad. Y aunque esto parezca sacado de la nada, luego nos muestran una secuencia en la que Rebecca le está dando unos consejos a Chiki sobre cómo disparar. Y aunque sea en un juego, bueno, esto le sirvió. Cuando aparece la verdadera Sister, nos dice que llevaba 10 años atrapada. Y aquí también nos dan otra señal sobre la personalidad de Jin. Su reacción nos dice que este tipo no era solo un matón, sino que lo que hacía, lo hacía o por lealtad o por un buen motivo. Ya que queda completamente impactado cuando se entera de la verdad. Es decir, si fuera un villano, cualquiera, a lo mejor ni siquiera le importaría. Aquí me sorprendió la actitud completamente sumisa de la villana. Yo esperaba que en cualquier momento, no sé, la engañara e intentara atacarla. Y lo que más me sorprendió de esto fue la cero piedad que le tuvo la verdadera Sister. Básicamente le dice que la va a matar 10 veces por lo que le hizo. Esto honestamente me pareció espectacular. Cuando Idri o Sister se presenta con Chiki, se puede observar que ella se percata de inmediato que no es una mala persona por la forma en la que se presenta. Al final Jin le dice a la falsa Sister que todo lo que ha hecho lo hizo para poder salvar a su hermana. Y aquí el hecho de que él se refiriera a lo que ha hecho como cosas terribles, da a entender que en realidad no es una mala persona o que al menos no lo era. Y bueno, al final, simplemente, bueno, ya saben. Y después de esto ya podemos ver más o menos como es la personalidad de Idri. Luego del escape de Guilds, nos dicen que ese día iba a ser conocido como el día de la purificación de ese planeta. Ya que junto con los 1200 años que le robó Cronophage, también se llevó todos los años de maldad que había acumulado el planeta. Aquí me llama la atención un poco, valga la redundancia, el poco interés que mostraron todos cuando supieron que eran 1200 años. Y es que sí, claro, lo mencionan, pero no pasa de ahí. Es como que, no sé, les hubiesen dicho, no sé, pasaron 20 años y punto. Y es que son 1200 años. De hecho, Wise menciona que hace 50 años el planeta no era un mal lugar para ir a visitar. Así que podríamos decir que al Cronophage se le pasó un poco la mano o no. Por cierto, aquí Rebeca toma el peso de todo lo que vivió, o sea, todo lo que pasó le llegó de golpe ahora. Y ya que antes con la adrenalina no le había tomado la dimensión de lo que pasó. Luego, mientras Idri y Witch conversan, nos dicen que ellas ya conocían o que al menos sabían de él. Me refiero a Chiki. También cuando repara el gatito azul, que no sé cómo se llama, ella menciona que fue un poco difícil de reparar. Y la verdad es que desde que la nombran, nos dicen que ella puede reparar prácticamente cualquier máquina. Y ciertamente sí pudo reparar el gatito azul. Pero el hecho de que ella diga que le costó un poco, indica que el Wise viejo era en realidad un genio y que su poder no era cualquier cosa. De hecho, creo que antes mencionaron que sus poderes sobrepasaban a los del rey demonio. Después, Homura menciona que Valkyria es su maestra y que la está buscando. Además de que lo que quiere en realidad era pelear contra Chiki, ya que le heredó el título del rey demonio. Aunque esto es sin ánimo de asesinato, sino como una forma de competir. Y aquí ya todos le dicen a Wise, oye ya, deja de hacerte el paquete, si todos sabemos que eres una buena persona. Así que desde aquí Wise se convierte ya de forma oficial en un tripulante más de Eden Zero. También al final se suma el tipo raro ese que ni sé cómo decirle. Entonces, supongo que su botón más que ser peligroso, debe ser alguna función especial, quizás se transforme o algo así. Al final cuando sale Geralt, mencionan que un tipo extremadamente peligroso escapó de Guilds y que fue él quien contaminó al planeta. El nombre de este tipo era Draken Joe. Bueno, como observaciones, me gustó mucho el diseño de Jin y la pelea entre él y Chiki fue sin duda la mejor de lo que al menos yo he leído hasta ahora en Eden Zero. También no me esperaba que Cronophage o los Cronophage pudieran viajar tan libremente por el espacio, así que podría decir que esto me sorprendió mucho. También me gustó mucho el diseño de la falsa sister. Honestamente me gusta más el diseño de ella que el de la original, pero es una cuestión de gusto. No estoy diciendo que el diseño del original sea malo, de hecho. Además, por fin se aclaró mi duda respecto al gatito azul que no sé cómo se llama, sobre si era una máquina o no. Este arco me gustó mucho, tuvo un toque más serio que los arcos anteriores y creo que el desarrollo en general estuvo bastante bien. El quinto arco, Digitalis, va a venir también en un solo video. Muchas gracias por el apoyo que le están mostrando a esta sección. Ya de a poco me voy poniendo al día, aunque me falta más de la mitad todavía, pero bueno, paso a paso. Recuerden también que hay otras secciones que quizá les puedan interesar en el canal. Además, intentaré traer esta review de Digitalis la próxima semana, pero no puedo asegurarlo. Así que nada más, este ha sido el arco de guilds de Eden Zero.